Vamos a enseñar al paciente cómo es que de ahora en adelante él va a confirmar su cita. Estos son los kioscos electrónicos y funcionarán de esta manera. El paciente llega con su DUI, lo introduce, acá están nuestras amables ejecutivas de atención al usuario que le van a explicar a los pacientes cómo es el proceso. Una vez se introduce el DUI, nos va a dar un ticket de confirmación de cita. Este ticket va a decir el piso, la especialidad del médico, el nombre del médico, la hora de la consulta y automáticamente nos confirma la cita. Con esto se esperaría ahorrar una hora de tiempo del usuario. El proceso sigue con la toma de signos vitales y entonces el plan es el siguiente. El médico da la atención y automáticamente una vez él confirma en cuánto tiempo quiere ver al paciente además emite las boletas que sean necesarios, rayos X, exámenes de laboratorio y las recetas y una vez cierra el proceso, el paciente es despachado y en la recepción donde estaba la enfermera que lo pasó esta le va a dar los tickets para que pueda ir directamente a farmacia por sus medicamentos. La diferencia de tiempo sería la siguiente. Que en el pasado hubiera tardado más de cuatro horas y que ahora puede tardar, como les digo, 45 minutos, una hora a dos horas. Actualmente en el Hospital de Especialidades se atienden al día entre 1.200 y 1.500 pacientes y se realizan poco más de 600 exámenes médicos, entre otros servicios. Ricardo González, Telenoticias 21.